¡Hola a todo el mundo! ¡Bienvenido durante los Playfire Among Three Houses! ¡Estamos a fin de mes! Toca el capítulo 11, donde está la decisión... ¡Vamos a matar a Edelgard! Digo, a... ¡A matar con Edelgard! No quiero liarme con Edelgard. Desde que terminé Blue Lions quiero hacer la ruta de la iglesia. Y me está doliendo dejarla como última. Pero bueno, supongo que al menos así acabaremos en una nota alegre. Espero que sea una nota alegre. Y no en una nota agridulce. Muy agria, de hecho. ¡Ey, nos hemos aliado con Edelgard! ¡Somos unas malas gentes! Vamos allá. El grupo acude al sagrado sepulcro, en lo más profundo de Garregmac, para recibir una revelación de la diosa. En ese lugar reconto, de cuya existencia saben sólo unos pocos, descubrirán una verdad inimaginable. Asalto al sagrado sepulcro. Asalto al sagrado sepulcro. No, 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 no. El grupo acude al sagrado sepulcro de este gran comando. ¿Fuerza? ¿Sepulcro, acudiste a este gran comando? Sí. Bueno... Debería ser un paso mejor. ¿Qué podría ser missing? Stop ahí. No te muevas, ni de ustedes. Si te muevas, tus vidas serán forfeitas. Muchas gracias por nos guiar así. El ejército imperial ahora va a tomar posesión de todo lo que está en el templo. ¿Qué está haciendo aquí el ejército imperial? Espera, ¿se trabaja para el emperador? Así que el emperador del emperador está conectado al emperador. Nunca pensé que eso era posible. Edelgard, ¿sabes de esto? Sí, en realidad, me dio la orden. Yo soy el emperador. Creo que es el final de la escuela de la escuela, señora Edelgard. Quiero decir, tu majestad. ¡Vamos a trabajar, todos! Las Creststones pertenecen a nosotros ahora. Y tomas también esas malas piernas. ¡Los, monstruos! ¡Los! ¡Los, monstruos! ¡Los! ¡Los! Profesor, destruy estos traidores vilainos que deshonrar a nuestro creador Espera, ¿qué significa esto, Edelgaard? ¿Tú necesitas uso de nosotros? ¿Por qué? Me desculpe, mi profesora, me corté este camino y ahora tengo que seguirlo Mis amigos, te pido que todos de ustedes estén de vuelta No es mi intención de luchar contra ti Con la orden del emperador Edelgaard von Hressvalg Te pido que colecte las estrellas, si alguno intenta detener a nosotros, matenlos No quiero aliarme con Edelgaard No quiero hacerlo No quiero aliarme con Edelgaard Esto me va a doler, esto no lo voy a disfrutar nada, pero supongo que hay que hacerlo Ahora tenemos un grupo corto esta vez No importa No es más fácil por ser menos gente por eso La cantidad de enemigos es la misma y hemos perdido a nuestro lord No tenemos a Edelgaard ¿Dónde está Hubert? ¿Hubert está en el mapa? ¿Han metido a Hubert aquí en medio o no? No, no lo han hecho Vale Pues Vamos al lío, supongo Somos poquitos Derrota al comandante enemigo Caezabi No voy a permitir que la violencia de los emperadores Estargan a los rebeldes y proteger a la hermosa 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 Esa es la función del número de que te arrastre el mar que lo van a salvar ¿Tienes nada? Yo soy Ferdinand von Ayer ¡Ferdinand von Ayer! ¡Ferdinand von Ayer! ¡Ni-Tienes nada! ¡Ni-Tienes nada! ¡Ni-Tienes nada! ¡Ni-Tienes nada! ¡Ni-Tienes nada! ¡Ni-Tienes nada! ¡Esa es mi asociación! ¡Ni-Tienes nada! ¡Granizo de meteoritos! Tu Tagando abierto ¡Eu lo veré! ¡Escultare! ¡Pu-P fists! No voy a parar ¿Por qué Bernanette? ¿Por qué Bernanette? ¿Por qué funcionó? ¿Por qué funcionó? Para trabajar Vamos a trabajar, Shamir ¿Por qué? Creo que lo tengo ¡No! Me gustaría dormir ¡Esto es difícil! Es difícil que la palabra de la palabra es difícil ¡Suscríbete en la coca! ¡Suscríbete en la coca! Quédate enfocado. No quería usar eso, pero da igual. ¡Suscríbete! ¡Eso es suficiente! ¿No sabes incluso qué son esas piedras? ¡Suscríbete! Como esperaba. Seguramente es porque los enemigos no se me mueren tan fácilmente. Porque soy un poco más débil. ¡Habilidad, suerte! ¿Recuperaste una piedra emblema? La marca de la nobleza. Mientras tanto, por este otro flanco. Wyvernanet. Wyvernanet. Saca su bacha y te parte la cara. Rendíos todos ante Wyvernanet. ¡Foodleon! ¡Foodleon! ¡No puedo! No le dices tu todo. El día de hoy es muy bueno. Eh, mala idea. Tengo el Jersus Hadouken. Hadouken. ¡Hadouken! ¡No! ¡Hadouken! No, el combo y la piedra hambre más. ¡Ah! ¡Yoink! ¡Au! ¡Yoink! Una gran experiencia. ¡De la hackback! ¡Op! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Oh! ¡Cometi un error de cálculo! ¡Ahora no puedo salir de aquí! ¡Oh! Bueno, siempre puedo contar con un crítico. ¡Wai Bernadette! ¡Wai! ¡Aww! ¡No fue crítico! ¡Ese fue! ¡Pues bueno! ¡Ese no ha sido jugado correctamente! ¡Pues bueno! ¡Pues bueno! ¡Pues bueno! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es solo poder! ¡Susperto! ¡Tienes todo que pueda! ¡Au! ¡Crítico! ¡Aaá! ¡Sabe level up! ¡Hp, magia, habilidad, defensa, resistencia! ¿Es fuerte que esto? ¡Caspar, su nivel! ¡Hp, velocidad, iuuh! ¡Eso fuerte que esto! ¿Vale a traer de los demás? ¿Puedes encargar de esto? ¡Quiero creer que sí! Haneman, si buen nivel! ¡Maja, resistencia! ¿Qué te pasa? ¿Le tienes miedo a Wyvern, Aneth? Acabaré con tu sufrimiento, entonces. ¡Wyvern, Aneth! Uh, eso funcionó. ¡Fuerza, velocidad, carisma! ¡Está más fuerte! ¡Está más fuerte! ¡Wheel! ¡Que trate! ¡Está más fuerte! ¡La victoria será correcta! ¿Hepit! ¡No me quedaré! ¡No me quedaré! ¡Ferdinand, su nivel! ¡HP de suerte! ¡Ew! Sí, eso no estuvo bien. Justo así. Eso... Eso no estuvo... Quiero decir, los críticos han estado muy bien. Lo que ha ocurrido luego, no. Lo que ocurrió luego de los críticos, no estuvo bien. Ahora es nuestra oportunidad. Oh, gracias a Dios. ¡Estoy muy bien! ¡Sí! No, 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 no. No, no, no... Dejando, no me olvidaré de que Dorotea puede curar. No olvido de que Dorotea tiene heals. ¡Ah, shit! No llegaba por una casilla, entonces... ¡Oh, bueno, no importa! ¡No importa, no importa! ¡Hey, Edelgard! ¡No importa, Edelgard! ¡¿Qué es lo más fuerte? ¿Tú...? ¡¿O? ¡Oivernanette! ¡No hace falta que respondas! ¡Apues lo que dije, no tengo intención de me matar! ¡Esto es lo que se hace! ¡Esto es lo que voy a estar abajo y salir de mi camino! ¡Mate a Edelgard, ya es un clásico en Stellar Flay! Así... el fin ha llegado. ¿Puedo grabar una de estas? 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 Me has desagradado, Edelgard. Pensar que un descendente de la casa de Hressmelg pudiera despejar a la iglesia. Así, es mi profesora que está en camino. Siempre sabía que llegaría a esto. Profesor, matá a Edelgard, por una vez. La maldición es un peligro a todos los Fodlan. Un corazón tan rebelde no puede ser permitido seguir batiendo. Sí. ¿Tú? ¿Cómo te asustas? Mi profesora? Te... gracias. Pero ¿estás segura de que...? No. Ahora no es el momento para la discusión. Las palabras no pueden expresarse correctamente mi gratitud, profesor. Así que... esta es la decisión que has hecho. Estás solo una otra falla. La presencia de tu presencia se despega este templo hermoso y desgracia a mis hermanos. No me permito a alguien que le daría fuerza de nuestros enemigos para wieldar el poder de la de Sothis. Yo... he... he pasado el juicio. Y ahora... Voy a romper tu pez abierto... Y voy a recuperar tu corazón mismo. Voy a romper tu corazón. Y ahora la acabamos de traicionar. Ha, ha, ha. Eso debe ser el Inmaculado. Sí. Los monstruos que han controlado a Fodlan en secreto por mucho tiempo. Rhea es su líder. No hay tiempo para gastar. Mi majestad, profesora. Tenemos que escapar mientras podamos. Solo acabamos de empezar la parte de... Mierda he grabado en un slot equivocado. Esto puede ser un pequeño drama ahora mismo. Voy a grabar en este slot. Lo dejaremos aquí por hoy. Se acaba el capitulo. Y voy a echar un vistazo a donde he grabado exactamente. A lo mejor tengo que coger el save antes de la pela y sobreescribirlo. Vale, aquí he terminado el capitulo. Lo dejaremos aquí por hoy. Espera, gracias. Estoy tratando ya. Vale, tengo una buena noticia. Y es que... He dejado el save en el mejor punto posible. Si mirais este save que he hecho por accidente... Estamos justo en la decisión. Lo cual quiere decir que mientras... No sobreescriba este slot... O el... Monasterio. Shiu. En fin. Una nota alegre. No habrá que repetir este mapa otra vez. Hasta luego.